Muy buenas a todos chavales, bienvenidos y bienvenidas de nuevo por el canal, estamos en un nuevo vídeo de los 7 alimentos que debes evitar para perder grasa estos alimentos hay que evitarlos pero no prohibirlos, ya sabéis que yo estoy totalmente en contra de prohibir esos alimentos porque si los prohíbes tu cabeza va a decir, o sea, quiero estos alimentos a toda cosa, entonces no prohibas alimentos pero que estos alimentos que voy a decir lo tiene la sociedad como alimentos saludables pero realmente no son tan saludables y os voy a explicar el porqué en este vídeo así que vamos a darle caña, primero de todo quitaros el concepto de alimentos que engordan y alimentos que no engordan quitaros el concepto porque el alimento no tiene el poder mágico de hacer que engorde sino el que engorda eres tú así que por eso es muy importante que os quitéis ese concepto de la cabeza, tú tienes tantas calorías que necesitas a lo largo de tu día si tú esas calorías te quedas por encima coges peso, si te quedas por debajo pues bajas peso, no hay más magia sino matemática pura entonces los alimentos nos proporcionan unas calorías y la suma de esos alimentos a lo largo del día pues nos dice si estamos por encima de esas calorías o por debajo y si estás por debajo durante semanas, meses vas a perder peso, así que por eso vamos a darle caña y os voy a explicar los alimentos primero el alimento tenemos la miel, los desayunos esos súper saludables de yogur natural con miel o las tortitas con miel la miel, si es un alimento saludable tenéis que tener en cuenta una cosa que es azúcar puro ¿vale? es azúcar puro, son carbohidratos de muy rápida absorción y os va a liberar un pico de insulina ¿vale? que os va a dar más sueño, vais a estar con menos energía, vais a rendir peor en el gimnasio aunque recupere el glucoseno bien pero el pico de insulina es ahí y también es muy importante que tú a lo mejor eches una cucharada pero tienes muchísimas calorías ¿vale? entonces si vas a lo largo del día usando la miel creyendo que es saludable te va a sumar calorías que después con el resto de alimentos puede que te haga echar el superávit calórico siguiente alimento es el aceite de oliva si ya lo sé, es un aceite de oliva virgen esta, eso es la grasa más saludable que os podéis encontrar prácticamente ¿vale? entre eso el salmón, el aguacate son súper saludables pero ¿qué pasa? que el aceite tiene muchísimas calorías y a lo mejor la gente se hace una ensalada y dice no, yo es que solamente le echo un chorroncito de aceite pero un chorroncito lo mismo son 50 gramos y 50 gramos son 500 calorías ¿sabes? prácticamente entonces darte cuenta si una persona necesita 2000 calorías y mete solamente en una comida como extra encima como extra otras 500 calorías date cuenta que va a ser muy difícil estar en ese déficit calórico por muy sano que sea el aceite pero como dije antes, un alimento no tiene el poder de que porque sea sano ya no engorda y porque sea no saludable engorda no, eso no funciona así ¿vale? un alimento tiene calorías, te suma o te resta, no hay más como siguiente alimento tenemos la loncha de pavos light que sí, son muy bajas en calorías están bastante bien a nivel de macro y calorías pero pasa una cosa y es que en la mayoría de establecimientos como Mercadona, Carrefour, Alcampo, en todo es muy difícil encontrar más del 75%, 80%, incluso 95% pavos y ¿qué pasa? que siempre te van a vender del 45, 55, 65% pavos y el resto aditivo que esto aditivo va a hacer que te sientas más hinchado, que tengas más hambre que al fin y al cabo ese alimento no sea de calidad ¿vale? al fin y al cabo estás metiendo lonchas de pavos pero que realmente es mitad pavo y otra mitad mierda ¿vale? es como si coges una loncha, la divides en dos imagínate que los de abajo son aditivos, son edulcorantes son cosas que no te aportan absolutamente nada así que yo siempre te voy a recomendar que en vez de lonchas de pavo cojas jamón serrano, lomón buchado, atún, salmón, proteínas más puras o incluso el bacon porque la gente tiene mucho tabú con el bacon pero el bacon, la mayoría de bacon son 98, 99% carne de cerdo ¿vale? y eso es muchísimo mejor, mete eso, que mete el pavo que es más bajo en calorías pero es más bajo en calorías porque tiene 45% pavo siguiente alimento, la barrita hecha de digestive, la galleta digestive que si le da la vuelta al paquete pone digestive no significa que mejore tu digestión ¿vale? es simplemente marketing que lo pones en la misma caja y no hagáis caso de esa galleta que porque ponga digestive no son saludables tiene aceite de palma, tiene azúcares, tiene un montón de calorías ¿vale? lo que pasa es que el marketing funciona de esta manera para que te entres a ti por los ojos y digas, hostia, quiero dejar de comer dulce pero me gustan las galletas pues compro estas que son saludables pero no lo son así que no cometas el error con esas barritas y esas galletas si quieres galletas y barritas de buena calidad tenga un buen aporte proteína, no tengan azúcar y nada os dejo el link aquí de MyProtein que ya sabéis, en MyProtein hay tanto suplementación como ropa, como barritas, galletas hay absolutamente de todo así que aprovechadlo tío y ya que consumís galletas y eso que sean de calidad otro alimento es los alimentos sin azúcares añadidos hay alimentos sin azúcares añadidos que no son tan top como por ejemplo los chocolates 85% o 95% ¿vale? que son chocolates que nos está diciendo ya el porcentaje que tiene de cacao pero es sin azúcar añadido ¿qué pasa cuando en la mayoría de estos chocolates le quitan el azúcar? pues que le meten maltitol maltitol, para el que no lo sepa es un alucinante muy dulce ¿vale? que te da la sensación como de azúcar pero te da unas digestiones pesadas te da hinchazón abdominal te dan gases y si tomas mucha cantidad puedes pasarlo mal durante toda la tarde con la barriga ¿vale? así que por eso es muy importante reducir el consumo de maltitol y con el tema del chocolate pues mirad siempre que no tenga maltitol ya sabéis, son porcentajes altos de cacao pues tío, no pasa nada porque tenga azúcar porque el azúcar que tenga va a ser mínima no miréis siempre el azúcar como algo negativo sino mirad la cantidad como siempre se dice el veneno está en la dosis no pasa nada por tomar azúcar no pasa nada por tomar el dulcorante es como maltitol pero pasa cuando la cantidad es muy elevada eso también como otros alimentos que son lights, patatas lights ¿vale? que te venden, hay cosas que no son saludables pero te lo venden ahí como si fuera súper healthy pero no tío, no los lights son más bajos en calorías pero sigue siendo un alimento procesado ¿vale? eso tenerlo en cuenta tortitas, arroz, de maíz, de chocolate ¿vale? esto me hace gracia porque tú vas al mercadona te pones las de maíz y las de arroz que son las saludables te la ponen abajo del todo y las de chocolate, chocolate blanco, yogur todas las que apetecen te la ponen a la altura de los ojos pero esas realmente no son saludables yo las consumo, yo las tengo ahí porque me gustan y es una manera de como cuando voy corto de calorías a meter más calorías pero tened en cuenta que yo lo meto porque yo hago alimentación flexible pero no son saludables no os creáis que porque sea tortitas de arroz ya lo típico de no, es que están no engordan sí básicamente para que os hagáis una idea dos tortitas de hechas son lo mismo que cinco tortitas de la otra ¿vale? a nivel de calorías de eso tenedlo muy en cuenta si queréis con chocolate o lo que sea con crema cacahuete pues compráis por separado lo juntáis o simplemente con la proteína whey yo lo hago mucho hago proteína whey con un poco de leche de almendra lo dejo así como un pudín y voy mojando las tortas de arroz y eso está increíble pero siempre elegid la opción de tortas de arroz normal y tortas de maíz normales ¿vale? nada de chocolate nada de yogur nada de nada porque eso no son saludables os estáis metiendo ahí bastante azúcar que os creéis a lo mejor que es sano pero no es sano y como último alimento tenemos los zumos que los zumos siempre nos los han vendido como algo súper healthy súper saludable ahí a muerte pero un zumo por ejemplo de naranja un vaso así pues va a tener 30 gramos de azúcar si es fructosa pero son 30 gramos de azúcar y a lo mejor un vaso son 200 y pico de calorías ¿sabes? que te lo bebes así ni te das cuenta y como digo siempre en definición lo que tenemos que mirar es que los alimentos sean saciantes que te sacien que te llenen y un zumo de naranja no te sacia nada prefiero que te tomes la naranja completa ¿vale? porque esto te va a saciar mucho más te va a aportar más nutrientes y va a ser muchísimo mejor así que los zumos no lo tomas como algo saludable si te gusta consúmelo ¿vale? siempre teniendo en cuenta los macro y calorías que necesitas al final del día pero que no tomen los zumos porque te crea que es saludable que te va a ayudar a perder grasa porque no es así y también pasa con los refrescos la Fanta, el Coca-Cola los moches están repletos de azúcar darte cuenta que un vaso pues el 40% del vaso es azúcar es otra manera tonta de meter azúcares tontamente tío porque es que están metiendo azúcares cuando tienen la versión cero que tiene una caloría solamente yo por ejemplo tomo un moche cero Fanta cero Coca-Cola cero si voy más pasada de cafeína pues que tiene la Coca-Cola también sin cafeína por si no te cae bien la cafeína y te ponen como una moto pues tiene también la versión sin cafeína y bueno puedes disfrutar tu Coca-Cola igualmente pero ahorrándote 200 calorías ¿vale? así que no cometas el error de consumir tus alimentos todos los alimentos que he dicho los puedes consumir con moderación y son alimentos que debes tener en cuenta las cantidades para no pasarte de calorías esto último que he dicho sobre los refrescos pues utiliza siempre refresco cero porque al fin y al cabo vas a beber la misma cantidad de líquido por 200 calorías 300 calorías menos y ya si bebes dos Coca-Cola tío dos vasos Coca-Cola ya te has metido ahí 400 calorías tontamente y encima te has metido ahí unos 50 gramos de azúcar cuando la OMS la Organización Mundial de la Segur recomienda que no pase tu ingesta de azúcar de 25 gramos al día aunque esto hay que cogerlo con pincha porque no es lo mismo una persona que no entrena que una persona que entrena hace cardio y todo ¿vale? una persona que entrena hace cardio se puede permitir consumir más azúcar así que bueno eso vale espero que te haya gustado este vídeo si es así dale un fuertísimo like suscríbete aquí abajo déjame tu opinión en el comentario y nos vemos en el siguiente vídeo let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!